Hola, hola, hola amigos, pues bueno, hoy nos tocó venir al tridente sinaloense que está ubicado aquí en el parque lineal y nuestro chef, José Adrián, pues bueno, gracias por platicar con nosotros, platícanos, ¿qué es esto que nos estás trayendo? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas conchas? Bueno, no sé si sean conchas, almejas, mojillones, no sé, platícame, ¿cómo lo estás presentando? ¿Qué es eso que nos estás trayendo hoy? Pues mira, aquí esta es la nueva variedad que estamos metiendo de mariscos aquí en el tridente, pues, que día a día estamos, pues, este... Innovando, innovando, pues, no, claro, ¿sabes? Sacando, pues, este, platillos más, innovando siempre. Más exóticos. Ajá, y ahorita traemos aquí lo que es la, lo nuevo, pues, que es la... Platícame, ¿esta es? Hay una almeja melona, esa se llama. Almeja melona. Melona, sí. Parece un meloncito, sí. ¿Esa cómo la vas a preparar? Esa la podemos preparar al gusto del cliente, pues, se puede hacer, este, natural, se puede hacer zarandeada. Órale. Este, al gusto, pues, del cliente como la pida. ¿Está muy grande la almeja realmente? Eh, sí, está, más o menos, está grandita. Está llenona, está llenona. Sí. Ok, ¿cuántas va a traer el platillo? Esa es por unidad, pues, una sola. Una sola. La una. Muy bien, esta es la almeja melona. Melona. La de en medio, esta de aquí, ¿qué está viendo? Esta es Cayo Piedra. No, perdón, pero no, no. Este, ostión, ostión piedra, perdón. ¿Es un ostión? Un ostión piedra se llama. Y así se llama, ostión piedra. Sí. ¿Esta cómo la vas a preparar? Igual le podemos dar el, como el viento lo pida, el mojo de ajo natural. Al aguachile. Al aguachile. Ay, 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 ay. Igual es por pieza. Por pieza, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y esta última, qué es? ¿Qué es eso? Es el, lo más, lo que tenemos, lo más bueno, pues, que es el Cayo Estrella, pues, es el que estamos sacando ahorita más. Nos ha funcionado muy bien este. El Cayo Estrella. ¿Cómo viene? ¿En cóctel? Ese no, se puede ser, este, natural así en su concha y se le va a poner, este, lo que viene siendo la almeja reina, camarones y Cayo, pues, que es el que trae ahí adentro, pues, ahorita. Órale, 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 órale. A ver, y si soy muy goloso así como yo, ¿puedo combinarlas? Sí. ¿Qué me puedes recomendar? ¿Qué platillo puedes hacer? Esa es la idea, pues, de que traemos las tres, porque les puede combinar, pues, este, por ejemplo, aquí en el Cayo. Unos camaroncitos. Unos camarones. Le podemos meter, este, de otra almeja, que es la almeja reina. A ver, lo haríamos frío o lo haríamos caliente, ¿cómo haríamos el frío? Más bien, ese es como en frío, pues. En frío, ok. Entonces, un aguachilito. O zarandeadito también. Un aguachilito. O zarandeado. O también podemos meterle un filetito. Filete no, casi más bien, este. Marisco. Marisco. Nos quedamos con puro marisco. Puro marisco. Esa es la recomendación. Ok. ¿A partir de cuándo ya está este producto? Ya, ahorita. A partir de que quiera ya está. Sí, ya nos. Muy bien. ¿Cómo se va a vender? ¿Cuál es el costo? Porque esto todavía no está en la carta. Pues, no, no está en la carta, pero son precios, pues, accesibles, pues, de casi lo que es, lo que estamos manejando, pues, ahorita en la misma carta. Bueno, sobre todo para que en la región, pues, este tipo de productos, si están grandes, ¿podemos abrir alguno para que lo vean? ¿Cuál podemos abrir? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál recomiendas así para que se vea por dentro cuál está? A ver, si tienes... ¿Nos vamos con el caño? ¿Sí? ¿Cómo se va? ¿Así nomás llego y ya está? No, déjalo, abro. A ver, dale, dale. ¿Cómo va? Esta parte de los mariscos, así, tal cual. Mira nada más. Ay, joda, esta cosa, no sé. ¿Qué habrá dentro de ahí? Y bueno, este, para que vengas y lo disfrutes. Esto tienes que pedirlo. Esto todavía no está en la carta, pero tienes que pedirlo. Para todos los que nos pregunten dónde está el tridente sinaloense, está aquí en el Parque Lineal, justo, justo a un costado del Super Geos, de nuestros amigos de Super Geos, a un costado de la Iglesia Cristiana y a lo que viene siendo un costado de esta parte de, déjame ver, déjame por acá quitarle el micrófono a nuestro amigo para que no se escuche lo que esté diciendo por allá en la cocina. A ver, déjame ver, aquí, este, y quitamos, listo, ahí está, ahí está, a ver, déjame ver que me escuche yo, sí, dos, dos, ahí está. Este, pues esta parte del tridente sinaloense, el teléfono es 351-347-9246, 351-347-9246, márcales, márcales, márcales y pídeles este, ay, pues exquisito, si te gustan los mariscos te va a encantar, imagínate con un aguachilito, mira nada más el tamaño, permíteme, ay, 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 ya te viste, mira nada más el tamaño, venga chef, venga chef, vamos a, vamos a ver cómo los va a abrir, mira nada más, mira nada más, eh, tiene, tiene su ciencia chef, eh, con cuidado ahí, este es el callo de hacha que me dijiste que se llama, no, este es ostión, piedra, ostión, piedra, un ostión del tamaño de una piedra, literalmente, y así lo va a sacar el chef, mira, para que veas el tamaño del animalito que está ahí adentro, que es eso, ay, 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 ahí está, viene bien pegadito, ajá, y así es como te trabajan en la cocina, hoy haciéndolo aquí en la mesa, eh, desde luego, gracias a, al chef, Adrián, que está de alguna manera aquí tratándolo de abrir, allá, pues bueno, tiene todas las herramientas para poderlo hacer en la cocina, ahí lo va despegando, no quiere despegarse, no quiere despegarse, échale, ahí está, ya, ya, ya abrimos, ya abrimos la, a ver si sale una perla por ahí, no, no, no salió nada, no, no te ha tocado nada, hasta ahorita no, ok, ahí este está congelado, está vivo, está muerto, cómo está, está congelado, congelado, pero está vivo, pero está vivo, sí, o sea, en cuanto se descongela, sí, ya, se empieza a mover otra vez, sí, órale, pues bueno, bueno, esto se debe de, de, de saber riquísimo, cómo, cómo lo consumiríamos así, directa, más limón, este, pues más sus limoncitos, su salsita, y ya está, sí, muy bien, pues bueno, dime, dime, este, los horarios, pues aquí estamos trabajando ahorita el horario de, para la comida, pues de a mediodía, desde las once de la mañana, ya hay, desde las once, ya hay servicio, hasta las ocho de la noche, hasta las ocho de la noche, este, pues bueno, pregunten por estos nuevos platillos aquí en el Tridente Sinaloense, te repito el número, tres cincuenta y uno, tres cuarenta y siete, noventa y dos cuarenta y seis, tres cincuenta y uno, tres cuarenta y siete, noventa y dos cuarenta y seis, pregunta, esto también va a estar allá en Zamora, para todos los amigos de Zamora que nos están viendo, ya, en Zamora está trabajando, entonces, pues bueno, amigos de Zamora también que nos están viendo, también vayan allá al Tridente Sinaloense que está en, ¿dónde está en Zamora? ¿dónde? Avenida Ferrocarril, ¿qué número? Ya nos agarraron en curva, es con la dirección de Zamora, amigos de Zamora, bueno, no se agüiten, vayan ahí a, a Ferrocarril, la avenida Ferrocarril y ahí va a estar Tridente. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir, pero, este, pues pronto, pronto esperamos, esperamos ir, ¿cuánto, cuánto de proteína es esto más o menos? Pues de proteína, ¿qué será? Unos cincuenta gramos, no, con unos cien gramos, más o menos. Cien gramitos de proteína para los que son, y bueno, pura proteína, bien light, pura energía, para los que no les guste, pues bueno, esto no les va a gustar, para los que sí les guste, esto es una delicia y el tamaño está exageradamente grande, mira nada más, mira nada más, déjame acercarlo para que puedas verlo, el tamaño realmente que es, están enormes las conchas o caparazón, de alguna manera, esta parte, así que, pues bueno, fácilmente puede ser una botana de entrada. Sí, como una entrada. Puede ser una entradita sin problemas, y qué te puedo decir, que una cerveza, mientras sea Corona, saludos a todos mis amigos de la Corona. Y bueno, ya tenemos en la dirección de Ferrocarril. Sí. Número sesenta y siete, en Zamora también, pídelo, pero si estás aquí en frente de, en el parque lineal, justo en el área de patinaje, aquí lo vas a encontrar, así que, amigos, pues bueno, vamos a degustar esto, antes de que empiecen por acá a querernos comer las moscas, porque el olor es delicioso, y huele riquísimo. Chef, ¿con qué terminamos? ¿Algo que nos quieras compartir? Este, pues si gustas, ¿qué te vamos a preparar de aquí? Este, pues ya. Ah, el que quieras, el que quieras, nos aventamos, y ahorita compartimos el ring, para que lo veas. ¿Algo que quieras compartir? No, pues aquí estamos, este, en servicio, pues. Síguele, sigue, sin problema. Estamos en servicio aquí, este, pues ahora sí para servirles, pues aquí, con un horario, pues, accesible, bueno. Accesible, desde las once hasta las siete. Trabajamos toda la semana, pues no tenemos descanso. 367 días. No se cierra aquí, todo el día estamos. Aquí no se, aquí, aquí comen, aquí viven, aquí todo, así que vente al tridente sinaloense, aquí en Zaguayo, te recuerdo el teléfono, 351-347-9246. Diles que viste aquí en Carlos López la publicidad, para que te atienda especialmente el chef. Y los fines de semana también trabajamos lo que es la parrilla, pues, la leña y carbón. También hay, ahí, este, los camaroncitos. Sí, carandeados en la parrilla. Oh, sabe delicioso. Ya no me estés atojando. Sábado y domingo, ahí está. Ya ando todavía sin comer, ni siquiera alcancé a la entrada, y ya estoy salivando de más. Mi estimados amigos, pues bueno, vente aquí al tridente sinaloense, muchas gracias por la confianza. Sí. Y recuerdo el teléfono, 351-347-9246. Servicio a domicilio. Sí, tenemos servicio a domicilio. Servicio a domicilio, para que vayan de volada y llevártelo ahí. Es más, ve pidiendo estos opciones, ve pidiendo estos opciones con una buena cervecita, mira nada más. Ay, 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 con la pura cerveza me quedo. Así que, vénganse aquí al tridente sinaloense en Zaguayo, Michoacán, y en Zamora, Michoacán. Saludos a todos. Vámonos. Hasta la próxima, chef. Hasta luego. Muchas gracias.